¡Suscríbete al canal! No, Susi, desordenada porque hice algunas cositas. No, Susi. Si estábamos al aire, me dijeron que no y si estábamos al aire. Somos muy malos. Pero bueno, dijimos que sí, Susana. Susana, te dijimos que sí. No, te dijimos que sí, que estábamos al aire. Bueno, che, pongamos un poco de orden en el programa. Vamos a hablar de temas serios, después lo arreglamos en el programa. Pongamos un poco de orden en el programa. Natalia, además de ser... Sí, Natalia, te escuchamos. La Susana... Ah, tenemos problemitas de comunicación. No sé si se... Natalia, no te estamos escuchando, Natalia. Sí. No, no te estamos escuchando. A ver. Bueno. Sí, estoy viendo... Para tener buenas... Genial. Bueno. Ustedes saben, sepan a la orientada, sepan entender que estamos cada uno en sus casas y que las comunicaciones no son como cuando estamos en la radio. Bueno, a ver si ahora la volvemos a tener. Natalia, ¿estás ahí? Ahora sí, ahora sí, sí. Se me reconectó, hace como unos problemas de la virtualidad. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, la cuestión... Sí. No, 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 no. Qué pobre, la dejé a Susana con el chiste de Susana Martínego que no te iba a decir a la Susana, Susi, para nada. Bueno, estamos un poco de risueño, será porque el gobierno nacional tuvo un impulso bastante ponderado por la sociedad, calculo yo, que es esta asociación con Seneca, no me acuerdo, Oxford Seneca, que es un laboratorio, Oxford Seneca, que es un laboratorio que va a fabricar en la Argentina la vacuna. Así que estamos un poco contentos, Natalia, de saberlos entender. Pero bueno, los temas que tratamos tienen que ver con cuestiones que son un poquito menos risueñas, en verdad, porque tienen que ver con este pionaje ilegal que allá en febrero de 2019, vos con tu cliente, con Echeves, tuviste como protagonista, y fue el inicio de lo que hoy se conoce como espionaje ilegal, y cada vez hay más novedades con respecto a ese tema, una de las cuales es que vos también fuiste víctima de esa persecución y de esas amenazas, ¿no es así? Sí, exacto, Gustavo. O sea, es que tal vez nos falta, seguramente nos falta un poco de perspectiva histórica, porque estamos en el medio del torbellino, pero yo creo que en unos años vamos a ver con mucho más perspectiva temporal cómo fue el engranaje y cómo fue este rompecabezas del espionaje ilegal, porque la verdad que si uno se pierde en análisis de la coyuntura, decir, bueno, está la causa de Lomas, la causa de los mails a los periodistas, o del tema del G20, o de la mesa judicial, la causa de Alecio Gay, la verdad que Pilar es un relván, que creo que se está poniendo cada vez más que el macrismo utilizó el Estado como una estructura para tener, para tercerizar espionaje ilegal con organizaciones criminales para estatales, como se investiga en Dolores, pero también con sus propias instituciones para duplicar envejadones como la UIF, esta investigación financiera, como la oficina anticorrupción, la AFIP, es decir, cualquier tipo de espionaje, espionaje tributario, fiscal, fiscal, pero siempre con un mismo fin, destruir a través de la justicia al adversario político, y yo creo que en ese sentido, en ese aspecto, la justicia penal tuvo una preeminencia fundamental, porque fue el primer, tanto el fuero penal como la ley penal fue el primer ariete que se utilizó con este fin de persecución. Y creo que en ese sentido, la reforma o la primera ley de organización de competencia de la justicia federal que está mandando Alberto Fernández, es un primer peldaño para la reforma judicial, lo que sí, y esto lo digo también como laboralista, la reforma judicial no se agota para nada, en absoluto, si no nos estaríamos resignando en la reforma de la justicia penal. Creo que sí fue el primer peldaño en ese aspecto. Y en relación a la persecución, bueno, la verdad que fuimos, fue terrible, pero fuimos perseguidos, y acá Adrián lo puede decir, creo que muchísimo más que yo. Aquellos que estuvieron en la picota en los peores momentos, en los años más asiagos, 2017-2018, en donde la verdad que la famosa persecución o el lavo se hacía sentir con mucha fuerza. Y éramos perseguidos aquellos que bregábamos por la institucionalidad y por el estado de derecho, por los principios básicos de las garantías constitucionales, y éramos perseguidos, como o K, o corruptos, o sea, era terrible, era la letra escarlata, era una economización del discurso jurídico y político, porque era simplemente que vos digas, bueno, la verdad que creo que tiene que haber independencia de poderes, o tiene que arrenar el principio de inocencia, y ya te decían garantistas, fíjense que hasta ese término. Sonia era garantista, garantista, un epíteto peyorativo, sí claramente que el derecho es garantista, porque para la nueva entidad existe justamente el poder fáctico, o sea que hasta eso nos pujaron y de sentido nos robaron en ese aspecto. La verdad que, como Susana mencionaba, la intervención en el ámbito ameral del Ministerio Público Fiscal por el tema del más desempeño de Casal, a mí lo que me llamaba la atención es que ahora en los senadores y diputados que la integra de la oposición, de la actual oposición, parecía primero un tribunal de enjuiciamiento a Boquín, en la otra oportunidad, y después un tribunal de defensa Casal, cuando es una comisión que justamente está para controlar un órgano de poder como el Ministerio Público Fiscal, tanto que hablan de República, bueno, es el poder legislativo controlando al Ministerio Público Fiscal. La acción del Ministerio Público Fiscal. Es decir, es claro que eso, que la verdad que ahora entre a mí, te puedo decir si escuchar a un diputado que me dice, pero al Colegio Nacional de Buenos Aires, y a mí qué me importa que vas al Colegio Nacional de Buenos Aires, Casal. Yo fui a San Pedro Aposto, la de la unidad 2, me di que te iba a ver. Sí, tal cual. El diputado que te lo dijo fue un ariete de lo que es el Colegio de Ciudad, de la calle Montevideo, que en verdad son todos los defensores de los gobiernos dictatoriales y de los grupos económicos concentrados. Está muy claro que la defensa que hacen de Casal, que trasciende, a mi modesto entender, al macrismo en sí, porque su, digamos, directriz está ahí en Avenida Libertador, cerca de la rural, más cerca de este edificio, claro. Pero, en la línea de lo que estás planteando, creo que el día de hoy, una jueza federal, a partir de un amparo surgido por una iniciativa del Consejo de la Magistratura, de revisar estos pases sin sustento, sin concurso, de jueces que estaban en una Cámara y lo pasaron a otra Cámara o a otra sala, y directamente de una Cámara de Apelación a una Cámara de Casación. O sea, todas estas irregularidades. Y en todo ese proceso no hubo un solo juez que impugnara el decreto, el decreto de Mauricio Macri, que hizo que esto se produjera. Pero hoy una jueza avaló esas medidas que son inconstitucionales. Creo que vos coincidís con esto, ¿no? Está silenciada, Natalia. ¿Cómo te da, Natalia? Está. No, lo que me asusta es, por supuesto, de acuerdo con vos, Gustavo, lo que me asusta es cómo se entroniza o se pone en la punta de la pirámide un poder respecto de otros, ¿no? En este caso es perjudicial. Me parece que eso es crítica a alguien que está pasando por una de las crisis más grandes, ¿no? Institucionales, históricas, el poder judicial, porque fíjate que estos tipos con un fallo lo que es pasar por encima de la Constitución Nacional, por un mecanismo que está establecido constitucionalmente. Y cómo, cuando a través del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación se quisieron revisar los 38 traslados, creo que eran, en que, si mal no recuerdo, estaba Bertuzzi, ¿no? Este amparo no lo pidió Bertuzzi. Bertuzzi, Bertuzzi. Bertuzzi, Bertuzzi. Bertuzzi, justamente, y hoy recordaba, y por eso lo ponía en un tuit, en la sala 1, Dalycio tenía en su celular, que era 14 días del 2010, el 21 días de la sala 1, la cámara de casación, ahí sí. Se entrecorta, Natalia. No se te he dicho, Natalia, ¿Dalycio tenía en el celular? ¿Dalycio tenía en el celular 6? A ver, se sacó, sacó. La imagen, a ver, Dani. Hay cinco cámaras, a propósito. Perfecto. Sí, ¿qué tal? Dalycio tenía en el celular un archivo del 14 de diciembre del 2018 con el contenido del fallo que salió el 21 de diciembre, seis días después, de la sala 1 respecto de la causa Cuadernos, donde decía básicamente que tenían que procesar, no sé si era ya de procesamiento a Clarence y Wagner, algo así, los funcionó en el Ministerio de Planificación, y a los empresarios los tenías que dejar afueras. Creo que hasta decía que todavía tenía que tener una crítica a Bonadillo, el fallo, etc. O sea, estamos hablando que o tiene facultades premitorias, o hace prognosis, o el tipo tenía clara vinculación con los jueces de Comodoro Pi, ¿no? Me entiendo por la tercera opción. Entonces, la verdad que me preocupa muchísimo que... Porque esto es como decir que la tierra es plana. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver con lo que voy a decir? Si uno decía esto hace 20 años atrás, se te... Perdón, ¿no? La digresión. Se te caen de la risa. Ahora, cuando lo que vos decís empieza a tener plafón y legitimidad social, a mí me preocupa. Bueno, ahora está el terraplanismo. Yo este ejemplo lo daba dando clases hace 15 años. Ahora no lo puedo dar más. Porque te trae debate, lo que digo. Pero vos sabés que... Acá es lo mismo. Sí, acá es lo mismo. A mí me preocupa... Me preocupa que un juez se sienta con legitimidad para dictar un fallo como el que dictó hoy, pasando por arriba de la Constitución. Que crea que pueda pasar, dicho en términos jurídicos. No, capaz que pasa. Pero tiene un origen eso, ¿no? Eso parece terrible, Gustavo. Natalia, tiene un origen eso, que es que empezaron a... Bueno, Nietzsche decía, los hechos son sagrados, las interpretaciones son humanas, de alguna manera. Pero lo que hicieron fue barrer, la verdad no en términos absolutos, sino la verdad de los hechos. Entonces ya empezaron a decir cualquier cosa. Empezaron cuando la Nata acusó a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de viajar a Seychelles y llevar dinero, bolso, qué sé yo. Y mandó a una persona a Seychelles, le tocó el timbre y a partir de una no noticia, porque no había ninguna revelación, dijeron, entonces es verdad. Y a partir de ahí empezaron a transitar un camino en donde los terraplanistas, los altivacunas, todas esas personas ahora tienen como un sustento en la locura, porque aparecen en las marchas estas de estos muchachos cualquier persona que se le ocurra, que parece que abrieron las puertas de algunas instituciones psiquiatricas y puede decir cualquier cosa. Y además no lo dicen ellos, que últimas son ciudadanos y están en plena libertad, sino que lo dicen los periodistas. Pero bueno, esto sería otra charla que sería interesante sostener, pero sobre estas cuestiones, ¿hay novedades en la causa de Dolores? Porque hace bastante tiempo que no se habla, porque el trabajo del juez federal, Alejo Damos Padilla, bastante serio, no es un tipo que le gusten los medios, y trabaja, ¿tenés alguna novedad para comunicar? Sí, lo que decís del juez es absolutamente cierto, no sé si... Puse un poquito de la música del Super Mario Oroz, Natalia. ¡Ah! ¿Van a orientar un poquito? ¡Claro! Perdón, lo descoloqué a todos. ¿Quién es Mario Oroz, viste? Tené dos otas, me pasa. ¿Quién es Mario Oroz? Me preocupa a mis hijos. ¿Quién es el Wonder Boy? La primera Playstation era en blanco y negro. Claro. No, sí, Gustavo, tal cual, como decís, el juez siempre fue muy rigorista, muy informal, que debería ser así, ¿no? Pero la verdad que fue una excepción a la regla. Él desde el 3 de febrero de este año nos corrió el traslado para elevar la causa parcialmente a juicio oral, digo parcialmente, porque todavía no están confirmados, ¿no? Ya hace mucho tiempo que el Tribunal Federal de Mar del Plata tiene para resolver la confirmación del procesamiento de Esternel y Santoro. Y no sé si me escuchan. Sí, me escuchamos perfecto. Sí, me escuchamos perfecto. Y, bueno, por pedidos de ampliación de plazo, porque es una causa de muchas fojas y muy cuantos, todavía no se elevó. Pero la verdad que fueron, primero que tuvo, por ejemplo, la Unidad de Información Financiera como parte querellante, digo, como en las últimas noticias trascendentes, que ya hace un tiempo. Fue a declarar también, declaración de abatoria a Pinamonti, que Pinamonti era el ex AFI, que era como el vaso comunicante entre el AFI y la organización paraestatal, la organización criminal de D'Alessio con Bogoliuk y demás. Teóricamente parece que a partir de ahí venía la promesa de D'Alessio que iba a tener un puesto dentro del AFI en la parte, no sé si era de jurídico, dirección de jurídico y demás. Entonces fue a declarar también, declaró ampliaciones de declaración de D'Alessio, que fueron las cuyas imágenes se estuvieron viendo también ahora. La verdad que, o por ejemplo, la línea de investigación que tiene que ver con el Grupo Buenos Aires, el lavado de dinero, es decir, qué pasaba con el dinero producido por las extorsiones, o cómo ellos hacían de intermediarios con, entre comillas, clientes que le pedían colocar dineros obtenidos de origen espurio en bancas internacionales. Bueno, la verdad que es una causa enorme, pero ahora también creo que cobró más relevancia por la causa de Lomas y por los planteamientos que tengo entendido a hacer el doctor Germán en relación a su defendido Hugo Moyano, o Pablo Moyano, en este caso, porque parece ser que las carpetas, una de las carpetas que incautaron en el primer azonamiento que se hizo ya a D'Alessio en febrero del 2019, se encontraba todo lo que era el espionaje de Moyano y que está vinculado estrechamente con lo que está sucediendo en la causa de Lomas, ¿no? Bueno... Está bien, la verdad que da para hablar un programa entero con vos, Natalia, realmente, porque... Cuando gusten. Bueno, primero, es muy rico todo lo que decís, tendríamos... Cuando volvamos al estudio te invitamos, no sé cuándo, pero... Ahí, esperemos que... Cuando te invitamos, no, no sé cuándo volvamos, esta es la verdad, ¿no? Yo quiero rescatar algunas frases que vos dijiste, porque la radio siempre nos pide que salen los audios y esos audios quedan después en el YouTube de la radio y quiero rescatar dos o tres frases. Una es que el tribunal de Mar del Plata tiene hace mucho tiempo para resolver el procesamiento de Esternal y Santoro que te llamaba la atención que la Comisión de Investigación era un tribunal juzgando a Boquín y de defensa de Casal que el Poder Judicial está en una crisis más grande, una de las crisis más grandes institucionales Bueno, y que te preocupa que un juez se sienta con legitimidad para dictar un fallo como el que hoy se dictó por el caso Bruglia y el otro juez que ahora no me recuerdo el nombre Creo que estas son las frases que conjugan y que dan un panorama bastante amplio de todo el problema que se está transitando dentro del Poder Judicial que siento que está dando bocanadas de aire con total impunidad que en realidad siente que están afuera, no quieren perder los privilegios es un poder que no quiere perder los privilegios y está tirando tiros por donde pueda a ver si a alguno le sale bien Así que desde mi parte, mis compañeros lo dirán Yo siempre halago todo lo que has hecho y lo que seguís haciendo porque realmente me parece invalorable en un terreno te estás desenvolviendo en un terreno de causas realmente difíciles y realmente con personajes a los que hay, con respecto a los cuales hay que tener muchísimo cuidado Así que... Podríamos decir... Y mis halagos Parafraseando al compañero Néstor Kirchner que le decía a su compañera, compañera Coraje, presidenta Coraje como decir abogada Coraje No sé si esto se va a haberlo pedido después Pero abogada Coraje porque había que tomar ese hierro caliente en ese momento Anoche te vi, fue anoche o antes de anoche que te viene un programa y le decía a mi hija, la verdad, la verdad que hay que tener mucho coraje para estar donde está Natalia Así que sí, perdóname Gracias, Susana, me mandaron un beso a Camila Gracias, pero vos querías decir algo Sí, que la verdad que no me gusta hacer ser autorreferencial Pero yo creo que si no hubiese aceptado ese desafío o esa causa no me lo hubiese perdonado jamás O no podría vivir conmigo Porque... Bueno, nada, me voy a emocionar, si no, disculpen No, bueno, bueno, bueno No, dale, dale Escúchame No, no, porque yo creo que hay momentos en la vida que uno tiene que ver si las convicciones son meras convicciones son meramente declamativas o uno se las pone en el cuerpo Y vos demostraste que tenés convicciones Y te quiero sacar un poquito de este lugar y te pregunto por tu cliente que todavía no ha vuelto al país y... O por lo menos tiene la primicia que no lloré en ningún lugar Con los amigos ¡Wow! Ponelo Susana también Lloró Que eso te digo en la cámara apagada Bueno, nosotros somos profesionales de esto, como sabrás Claro Nosotros somos periodistas Claro, somos periodistas De larga data, ¿no? Es así que... De larga data, de larga data Claro, está... A mi lado está la Nata y de este lado está... Laura de Marco Y abajo está... Claro, y abajo está... No, no, Ale Licenti Hay otro que no me acuerdo cómo se llama Hugo Ayudame Un columnista... Un columnista de ellos que son, viste... Bueno, en fin... Bueno, gracias, Natalia Te decía, Gustavo, que sí La verdad que Pedro está bien Estuvo con unas complicaciones de salud otra vez este año No por suerte con lo que él venía antes sino otro problema de salud Pero la verdad que yo siempre lo hablo con él Y lo digo cuando me lo preguntan A veces, obviamente para toda la gente ya pasó Pero los efectos o los imbronazos de lo que él pasó el año pasado La verdad que todavía a veces le quedan No puede volver ahora por una cuestión de público conocimiento Pero la verdad que ansía mucho poder volver Y yo lo recuerdo cuando hablé con él el 10 o el 11 de diciembre Cuando asumió este nuevo gobierno Sin él ser una persona que haya votado ni al peronismo ni al kirchnerismo Al contrario, o sea, la verdad que estaba... Se sentía tan satisfecho y con tanto aire Después de haber escuchado al presidente hablar Del discurso de los otros de la democracia Porque la verdad que lo pasó en carne propia Y de hecho a veces conversamos sobre ciertas demoras Que tienen los tribunales Como por ejemplo la resolución de la confirmación O no del procesamiento de Stornelli y Santoro Pero bueno, eso son otra cuestión Bueno, te agradecemos Natalia Por la extensión de la nota Y bueno, lamento No es que lamento Nadie quiere que lloren en su programa Solamente apelamos a los que te conocemos Digamos, digamos Digámoslo, digamos Estamos en una agrupación Frente a abogados populares Frente a abogados populares Y conocemos todas las peripecias Que hemos transcurrido en estos cuatro años Con un compañero que lo habían despedido Bueno, una serie de situaciones Así que para nosotros es como una recompensa Que vos hayas tomado ese rol Como otros compañeros también Como Adrián Siendo defensor de Delía Que no es fácil Pero bueno Solamente reivindicar a los compañeros Que como hubo hace dos programas atrás Habló de el abogado militante Del abogado como el pelado Ortega Peña Que vos también participaste En un encuentro virtual Con respecto a la figura de este compañero Así que si estamos en esa senda Estamos bien Y vamos a estar siempre De ese lado de la grieta Que hay un programa O hay un programa En Radio Donabelle No tengas dudas De ese lado de la grieta Así que No tengas dudas Que así va a ser Te agradecemos Y te seguimos agradeciendo Porque vas a seguir estando Así que Ah, por supuesto Y nos prometieron Los periodistas de larga data Aguanta data En vivo Ahí voy a ir al estudio No, los periodistas de larga data Tenemos Larga data Vamos Bueno Chao Octavio 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 Un abrazo enorme Un abrazo enorme Chao Bueno, hablamos con Natalia Salvo Abogada de Chévez Y una de las abogadas Que en esta etapa Junto con, por ejemplo Nuestro compañero Adrián Albor Estuvieron en la línea de fuego Como decíamos al principio del programa ¿No, Susana? Sí Ni en punto de comparación Perdón, Susana Que te interrumpo Lo que ha sufrido Natalia No se compara Con lo que yo pude haber vivido Natalia Realmente Lo que estaba atrás de ella Es la mafia Yo les agradezco A ustedes que me quieran equiparar Pero yo sufrí Un par de operadas nada más Lo de Natalia Era la mafia No te equiparamos, compañero Era el ritmo de su seguridad Compañero No te equiparamos Estamos diciendo que vos Estuviste en la línea De acuerdo Por la trascendencia de los hechos Pero vos defendiste a un compañero Que es parte y factor De esta radio Y es un militante Que por obvias razones No porque Porque esté con nosotros Sino por Por las vuestras Que también dio de coraje En momentos difíciles La democracia ¿No? Porque No, y saliste Salías en los medios Adrián Salías en los medios Con En los medios opositores En todos lados Para defender algo Que parecía imposible No imposible Porque no fuera justo Sino imposible Porque los medios Atacaban a tu defendido De la peor manera Y vos ponías la cara Totalmente Y aún salías con todo En el caso de Natalia Si bien estamos Luchando Por todas las cuestiones De género Quiero decir Que Estos señores Que vos decís Que forman parte De la mafia Pienso que el hecho De ser mujer Las haya agrandado Un poquito Creyéndose Que si van Como pasa con Cristina No, no quiero equiparar Creyéndose Que iban a poder Con ella Y hoy en día Lo único que hicieron Tener una compañera Que realmente Como bien dijo Gustavo Podemos decirles La abogada coraje Para nosotros Que es de nuestro espacio ¿Qué pasa con Cristina?